bueno día cómo está mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal arrancamos por aquí con lo que es el nuevo vídeo la triste realidad de los caracoles cuando está lloviendo bueno anoche estaba lloviendo por aquí por el criadero que sucede con los caracoles vamos allá aparte que lo voy a mostrar el ecosistema que se ha mostrado aquí que se ha armado aquí estos son nuestros caracoles que tenemos por aquí en el criadero que sucede con los caracoles la triste realidad de los caracoles los caracoles ustedes lo ven ahí comiendo limos y cuando está lloviendo los caracoles tienen en su mente y en su instinto de que cuando está lloviendo el planeta se va a llenar de agua ellos lo que empiezan a salir para afuera y muchos de ellos terminan muriendo cuando el sol le va dando le voy a mostrar ahora mismo donde hay caracoles escondiéndose de lo que son los rayos del sol muchos me preguntarán porque hay tanto huevo de caracoles miren aquí hay tanto huevo de caracoles en todos los lados en todos los estanques es porque los caracoles ya lo hemos explicado con los caracoles se mantienen en total en total y mítica reproducción a esto nosotros le decimos aquí en república dominicana ellos tienen un calembón pero no estamos en calembón lo que estamos es en mostrarles lo que está pasando con los caracoles en este estanque que está aquí de aquí ellos salen y también de este otro estanque que están ahí a reproducción ustedes pueden ver los huevos allá donde están y ellos empiezan a salir de diferentes estanques cuando está lloviendo porque ellos creen que como le dije que el planeta se va a llenar de agua y muchos de ellos lo que terminan es el no sé vamos a llevar esto miren este donde está buscando bueno ese no eso ya está consumido yo mal este se fue bueno este está vivo creo que está vivo holandia todavía lo más extraño le están corriendo a lo que son los rayos del sol y lo podemos confundir pero lo que vamos a encontrar miren cómo lo vamos a encontrar aquí a esto mítico caracoles yo lo que hacen es que se enconden del sol para que el sol no lo haga y los de guavinen los miren como está hacia abajo y aunque ustedes no lo crean estos caracoles están vivisito y coleando porque pero en el lodo lo que hay es esa pequeña agua que se ven contiendo pero no hay mucha de la gallina aquí al criadero muchas aves y lo que hacen es ustedes ven la marca y buscando caracoles para darle en gara miren este año en detrás el pecuazo con topo adentro así no lo encuentro por aquí por el criadero esta vez miren este otro aquí donde hay una termita dame el enfoque yo mal ahí no son los termitos en contra ni por ahí los termitos están esperando que éste abra la boca para empezar a consumirlo pero en este caso no se le va a eso lo que encontramos por aquí mucho caracolchitos que de verdad hacen esto sin saber estos son unas bestias miren otro avión de ahí esto lo que hacemos por aquí tratar de recatarlo y ayudarlo un poco vamos a buscar un poquito más en el modo y miren otro más este está visito ellos lo que están esperando es que siga lloviendo porque yo creo que esto se va a volver por aquí un río de agua pero el cálculo de hago mal para mí las hormigas vienen siendo mente inteligente de verdad yo mal que lo que son la o porque tengo una gripe arriba no sé por qué pero vamos a seguir en lo que está muy muerto vamos a seguir hablando de los caracolos también escondiditos entonces lo vamos a hacer con ellos que lo vamos a ayudar un poco pero un bajo de comunes bajo bajo una máquina pero aquí seguimos buscando y vamos a encontrar unos cuantos no te ven donde está el lodo pero en ellos lo que hacen es que hacen un mundo miren a mí también enfocarme enfoque yo mandame ángulo a mi ángulo yo mal tengo la cámara yo me hace que el camarón miren esto necesita grande esto existe y está vivisito y coleando y las lo que están esperando es que esto que están aquí también abrican para sombra en la termita yo me estaba esperando su bocadillo pero no se le van a dar esto es así mi gente miren ahí está y ahí se había abajo de las meras hasta ahí pusieron nuevo miren ya no tenía en su comunidad y esto ya tiene en su comunidad hay pero vamos a ayudar vamos a echar los caracol aquí de este lado vamos allá listo mi gente bueno ustedes ven esto que está de aquí estos caracoles estos caracoles lo que veamos lo que veamos que floten para arriba esos son caracoles que no están vivos lo que están flotando abajo esos son los verdaderos caracolchones vamos entonces introducir nuestra cámara la cámara la cámara la cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!